Por el contacto a esta hora en la región insular, el jefe de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana Aquilino Mata destacó que tres de ellos son menores de edad y fueron capturados con un contentivo de 10 cauchos, 10 bombas de fabricación casera mejor conocidas como Molotov en la calle principal de Villarroza en el municipio García. Veamos. Estos ciudadanos pues pretendían, estaban ya, habían planificado y se dirigían a realizar acciones violentas en la avenida Juan Bautista Arizmendi. En el momento de la detención se les incautó un material, que lo pueden observar acá, donde se encuentran 10 bombas de fabricación casera, lo que llamamos bombas Molotov. Tenían también dos envases contentivos de gasolina y 10 cauchos. Todo esto pues con la intención de alterar el orden, con la intención de cerrar la vía principal de comunicación de Estado, como es la avenida Juan Bautista Arizmendi. Y bueno, la acción inmediata y rápida de efectivos de este comando logró la detención. Han sido puestos a la orden del Ministerio Público, son dos mayores de edad que responden a los nombres de Miguel Ángel Carrasquel y el otro se llama Jimmy Gabriel Méndez. Los otros tres son tres menores de edad que por razones obvias, por ley, residen, uno en Villarroza y el otro en Villarroza. Por razones obvias de ley, no se omiten sus nombres. Seguro estoy que hay autores intelectuales de estas situaciones. Esta es la información que manejamos a esta hora y con ella damos el pase a los estudios en la ciudad de Caracas.